Tu me das ingratitud Mientras te ofrezco amor, compasión Y tu indiferencia cruel me hace padecer Y pierdo la razón Tu me das ingratitud Mientras te ofrezco amor, compasión Y tu indiferencia cruel me hace padecer Y pierdo la razón Siempre recuerdo tus lindos ojos Que me miraron y acaricié Guardo en mis labios la huella ardiente De tu besar, de tu querer Tu hermosura, tu frágil hermosura Es toda mi locura Es mi gran padecer Como yo, si vieras cuánto añoro Aquel caudal de besos Que vivirá en mi ser Siempre recuerdo tus lindos ojos Que me miraron y acaricié Guardo en mis labios La huella ardiente De tu besar, de tu querer Tu hermosura, tu frágil hermosura Es toda mi locura Es mi gran padecer Como yo, si vieras cuánto añoro Aquel caudal de besos Que vivirá en mi ser Como yo le�� Si vieras cuánto añoro Tu amor Y knees Que Eine Tu Worst Quida Quida Siedo Quida